ARIA RESERVADA José Antonio Orillac, más de 20 años siendo ingeniero en Panamá. José Antonio Orillac es la persona encargada de liderar la firma Díaz y Guardia. Un gran legado familiar sobre sus hombros. He venido trabajando específicamente en el sector de la construcción. Nuestra empresa es una empresa de desarrollo de proyectos. Desarrollo de proyectos de construcción familiar dirigida por mi persona, mi hermana Irene Orillac, y mi cuñado, el ingeniero James Dunn. Juntos los tres tenemos esta dura tarea de llevar adelante el legado de lo que es Díaz y Guardia. Yo creo que la mayor parte o lo que a mí más, obviamente, me llenó esta empresa fue seguir los pasos de mi padre. Haberlo visto, haber podido compartir con él, y creo que eso trasladó a nosotros su amor por esta profesión. Una persona de muy pocas palabras a veces, pero su trabajo hablaba por sí solo. Entre los múltiples proyectos que han manejado a través de los años, Pacific Center se ha convertido en uno de los más emblemáticos y lleno de retos para la firma dedicada a la construcción. En la construcción uno migra hacia donde el mercado le permita migrar. Hoy por hoy estamos involucrados en proyectos de vivienda. Estamos aquí, obviamente, unidos en el proyecto de Pacific Center, que es uno de los proyectos más grandes de desarrollo de la empresa privada ahora mismo en Panamá. Un proyecto de hotelero con oficinas y un hospital de primer mundo, realmente, y un centro comercial que los alberga a los cuatro proyectos. El amor por el trabajo, honestidad y dedicación son los principales pilares para la empresa, como también el norte de su vida diaria. El amor a la familia creo que es lo más importante. Dentro de la vida del trabajo, creo que eso es lo que nos define. Debemos amar lo que hacemos. De ahí nos desprendemos hacia qué tanto queremos hacer esto. Nuestra dedicación, hay que hacerlo con honestidad, hay que siempre echar pala. No nos podemos resguardar o llevar cosas dentro que querramos hacer y no hacemos. Debemos salir y atrevernos a hacerlo, aunque nos equivoquemos. Y un amor al trabajo para hacerlo bien. Las cosas hay que hacerlas. La nueva generación de edificación llegó. José Antonio Orillac. Esta y otras entrevistas en www.mundosocial.net.